Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Os presentamos un resumen de los tres proyectos que tenemos con Amazonas Metals. Amazonas Metals, ¿quién está detrás de Amazonas Metals? Pues estamos nosotros. Esto es una empresa familiar, con lo cual, cuando tratáis con ellos es como si trataseis con nosotros, porque es una empresa de la familia. La familia tiene empresas allí y estamos desarrollando la parte de minería de esas empresas. Tenemos el canal y aprovechamos esta voz que nos da el canal de YouTube para presentar esta empresa y estos proyectos de desarrollo minero. Oye tal, ¿quién está detrás? Súper importante. Para nosotros estamos nosotros. Llevamos nueve años en el mundo cripto, así que ya nos conocéis lo suficiente para bien y para mal. Es una compañía brasileña, tiene ocho registros en la zona de Malacacheta, once, en realidad son quince en total, tres millones de capital social y queremos desarrollar estos proyectos mineros. Hay que recordar que es una empresa familiar y que estamos nosotros detrás. Hablamos de Bitcoin, hablamos de Cervi, hemos sacado un montón de proyectos en el canal y nos hemos dado cuenta de que la mayoría no tiene nada detrás. Y que sí, que son mucho marketing, muy bien colocaditos, mucho auditoría, mucho ama, mucha información, mucha gaita, y lo grado de la verdad es un powerpoint. Nosotros tenemos activos de verdad que queremos desarrollar y lo estáis viendo en los vídeos que estamos haciendo y lo estáis viendo en toda la información que estamos publicando. ¿Qué se necesita para desarrollar los proyectos? La hoja de ruta que la tenemos clara, pasta. ¿Pasta para qué? Para máquinas, para viajes, para procesar, para contratar gente, para inmuebles, para lo que necesita una empresa el dinero. Y a partir de ahí desarrollas el proyecto y devuelves ese dinero. Financiación, maquinaria y vehículos. Esto es lo que necesitamos. Tres propuestas. Proyecto primero, 1.1.1.30, que es, oye, en un año, un millón, un yacimiento, 30% de rentabilidad. Muy fácil. ¿Vale? Proyecto 2, 8 meses, 250.000 euros, un yacimiento, 20% de rentabilidad. En el primero compramos, en este hacemos leasing. Y en el proyecto 3, 6 meses, 100.000 euros, un yacimiento, 10% de rentabilidad. En este alquilamos, sacamos y procesamos. Es una operación súper rápida. ¿Vale? ¿Qué materiales? Cobre, oro, pantalio, niobio, piedras preciosas, metales preciosos. Sí, todo eso sale de las minas. En mayor o menor cantidad, son minas grandes, que tienes diferentes zonas, en cada zona vas sacando los materiales que hay. Entonces, nuestro base ahora principal de desarrollo es el cobre con oro. ¿Por qué? Que es un producto que sale, que tiene yacimientos grandes, un producto que estás vendiendo la tonelada procesada, en torno a 1.500, 2.000 euros, cada container vale entre 35.000 y 50.000 dólares, y le puedes sacar muchísima rentabilidad a cada camión que sale de la mina. La pasta. O sea, es que 20 containers, ya estamos hablando de 750.000 a 1.000.000 de dólares. 20 containers. Son 20 camiones, realmente. 20 camiones pequeños, o sea, containers son 25 toneladas. El modelo compra, alquiler, leasing de maquinaria y vehículos, se habla, se pacta la cantidad, se firman los contratos, se pagan, se alquilan, compra, alquiler, leasing de los vehículos de maquinaria, se hace el montaje, ¿vale? Se extrae y se procesa el material. Si el material ya está extraído, solo se procesa. Si no está extraído, se extrae y se procesa. Y al final del plazo, los 6, 8 o un año, se devuelve el material, o sea, se devuelve la cantidad pactada junto con los intereses. Ya está. Y, lógicamente, se sigue el desarrollo minero y se puede rolar si se quiere el préstamo, ¿vale? ¿Qué vehículos mínimos se necesitan? Planchas, molinos, separadores, ¿vale? Transformadores, retroexcavadoras, camiones y toyotas. En función de la cantidad, se coge más o menos. Pero, realmente, tampoco es necesaria mucha parafernalia. Es decir, fijaos que el mínimo son 100.000 para alquilar un material. Con 100.000 se puede sacar hasta 500.000. Es una operación que sacas un por cuatro fácilmente. Esto es lo mínimo que sacas. En un día sacas dos containers, 50 toneladas. En un mes, en una semana, 250 toneladas. Y en un mes, 1.000 toneladas. Es el mínimo que estamos buscando. Entre 700.000 diarios, 375.000 diarios, a un millón y medio diario. Y, para eso, son estos proyectos. Tenemos, ¿cuántos yacimientos tenemos? Tenemos 110 yacimientos a desarrollar por un mínimo de 100.000 euros. ¿Qué pones más? Más desarrollo, más extrae, más se procesa, más se vende. ¿Vale? Esto es así de fácil. Son proyectos, 110 proyectos, entre un millón y 100.000 a desarrollar. ¿Y quién está detrás? Estamos nosotros. Es decir, habláis con nosotros, pactáis con nosotros, negociáis con nosotros. Que llevamos nueve años. Que hemos visto de todo y por eso nos interesa. El mínimo son 10% a seis meses y el máximo 30% a un año. Según lo que queráis. ¿Vale? Se coge, se procesa el material. ¿Vale? Estos son nuestros datos de contacto. El abogado que redacta los contratos. Estamos y estamos para serviros. Proyectos de activos del mundo real. ¿Vale? No contamos cuentos. Tenemos activos a desarrollar, a extraer, procesar y vender. Y no hacemos chorradas de amas ni historias en las cuales vamos a cambiar el mundo. No queremos cambiar el mundo. Queremos ganar dinero como tú y como yo. Un abrazo y hasta siempre.